¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Soy Johnny de Lulo Kids Y soy un niño como tú Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, 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 cuá Y solo cuatro patitos Vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, 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 cuá Y solo tres patitos Vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, 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 cuá Y solo dos patitos Vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, 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 cuá Y solo un patito Vio regresar Cuá, 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 cuá Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuá, 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 cuá Y a ningún patito Vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo Cuá, 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 cuá Y a todos sus patitos Vio regresar En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos de la cama Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar ¡Suscríbete al canal! 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 La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Aran, sam, sam, aran, sam, sam Guli, 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 guli fit, goán, 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 goán ¡Y ahora vamos a ir un poco más rápido! A-Ran-Sam-Sam A-Ran-Sam-Sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato giano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés, ¡chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara, y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora, y un olla exprés, ¡chu, chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés, Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés, ¡chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara, y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, y un tenedón, un cuchillito, y un tenedón, soy un salero, azucarera, la batidora, y una olla exprés, soy una taza, una tetera, una cuchara, y un cucharón, un plato hondo, plato llano, un cuchillito, y un tenedón, Soy un salero, azucarera, la bastidora y un ojo express. Chuchu Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Y de pingüino Compañía, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Puño cerrado, dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Pié de pingüino Lengua afuera La, 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 la La, 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 la ¡Dalá, dalá, dalá, dalá! Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó,ourcing y se echó a llorar Cucó, cucó, headline, pepe un ramito Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres ¡Vamos a contar juntos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres ¡Vamos a contar juntos! Todo Tres Tres Papi quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mami quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermana quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Y cuando el día va a salir Por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti se ve, por ti se ve, por ti se ve. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero, amásalo y envuélvelo y márcale una B, y ponlo en el horno para mí, para el bebé. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero, amásalo y envuélvelo y márcale una B, y ponlo en el horno para mí, para el bebé. Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero, amásalo y envuélvelo y márcale una B, y ponlo en el horno para mí, para el bebé. Palmas y palmitas al panadero.